Aplausos 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 Te perdiste, me haces daño y luego te arrepientes, ganas de estar presente, no me quedan ganas de salir y llegar. Cuando el sueño te pudo olvidarte, busca tu camino y lo buscas para ver, mientras me cuento el sueño de ti, hoy estoy mejor sin ti, hoy estoy mejor sin ti. Oh, yo me regalas cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino y lo buscas para ver, mientras me cuento el sueño de ti, hoy estoy mejor sin ti, hoy estoy mejor sin ti, hoy estoy mejor sin ti. Luis Manuel Ramírez!